Doctora, ¿qué tipo de terapia necesitaría una persona como yo que estuve en mi mejor forma física? Estuve con una pareja que estaba sumamente a gusto con mi forma física y aún así me fue infiel. Y después de eso, ya yo estoy como que bueno, dejada, un poco dejada. Cuando quiero volver a hacer ejercicio, cuando quiero volver a retomar mi físico, se me va al deseo. Y esa persona no ha dejado de tener el agrado por mí, ni mucho menos. Ya yo no estoy en eso. Y a mí me motiva. Y es como usted dice, vuélvame para el crédito. Yo tengo tres años sin el espacio pagándome. Lo que pasa es que tú estás viendo la infidelidad desde tu cuerpo. No necesariamente él no te fue infiel por un tema tuyo. Que muchas mujeres en eso se equivocan. Muchas mujeres me dicen y se quedan enfrascadas. Es que yo era la mejor amante. Yo nunca se lo negué. Yo estaba buenísima. Yo estaba durísima. Yo era la tipa más atenta del mundo. Yo era la mujer perfecta. Eso no garantiza que un hombre te va a ser fiel. Entonces, el tema no era tú. Era él. Él te fue infiel. Ahora, las razones yo no la sé. Son múltiples las razones por las que alguien puede ser infiel. Pero no tiene que ver con que tú tenías un cromo de cuerpo. No tiene que ver eso. Entonces, tienes que rebobinarme y quitarme esa idea. Porque por tener esa idea es que tú no has vuelto al gimnasio. Porque tú crees que tiene que ver con eso. No tiene que ver con eso. Vuelve y te repito. Mira, yo tengo mujeres que se lo dan todos los días a su marido. todos los días. Y que para evitar que él sea infiel. Y él le es infiel. Y yo tengo mujeres que al contrario. Son samuras. Samuras para las que no son dominicanos. Mujeres frías. Deja. Que se lo dan de vez en cuando. Y el hombre no es infiel. Tú dirás, esto es una lotería. No, es que es un tema. Mira, es un tema de lealtad, de compromiso, de personalidad. También tiene mucho que ver la personalidad del que va a ser infiel. Pero también, señor, son tantas las cosas que pueden hacer que una persona sea infiel. Tantas. Que yo tengo tanta gente que me dice, yo jamás en la vida ser infiel. Y tú, años después los recibo en consulta y me hice metí la pata. ¿Por qué? Porque lamentablemente las emociones, señores, las emociones es algo que nos pueden hacer traicionar nuestros valores. Entonces, por eso, deben de dejar de pensar, no, que yo tengo que estar flaca para que no me peguen cuernos. No, usted tiene que estar flaca, si usted quiere ser flaca, por salud. Pero nunca di que para evitar que el otro te sea infiel. No, eso no funciona.